En este momento nos encontramos en CERTV, la revista CEREPRENDEDORES, en el stand de Infituluá. ¿Cuáles son los proyectos que está apoyando Infituluá? Tenemos en primer lugar el nombre. Mi nombre es Silvia Tela Hernández, yo soy la directora administrativa y financiera de Infituluá. Bueno, entonces hábleme de esos proyectos que está apoyando Infituluá. Tenemos urbanización Terranova, tenemos solares del Gualantá, tenemos la terminal de transporte de Infituluá y tenemos el nuevo centro comercial Pabellón. Bueno, y tenemos otro joven acá de... Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Juan Jair. Bueno, les hablo un poquito. Tenemos dos proyectos de venta de los dos servicios, que se llama urbanización Terranova y urbanización solares de Gualantá. Tenemos la nueva central de transportes, tenemos un proyecto que se llama torres del río, que va a ser unas torres de 18 pisos. ¿En dónde van a quedar? Apartamentos, en la calle 28, por donde queda el club colonial. ¿Por primera vez se van a hacer edificios así de esa dimensión? Por primera vez se van a hacer edificios de esa altura acá en Tuluá. Tenemos otro proyecto que se llama Vicentenario Plaza, que es un centro comercial que va a quedar al frente de la herradura. Se va a conectar por un puente en un segundo piso peatonal. Tenemos otro proyecto que se llama centro comercial Pabellón, que es el que queda al frente de la galería. Tenemos, no, hasta el momento esos son todos los proyectos que tenemos. Los proyectos que... Los tenemos aquí en este momento, estamos aquí en el Coliseo de Ferias, para que por favor se acerquen, conozcan y puedan venir a invertir a Tuluá. Y se den cuenta de que Tuluá es la ciudad que enamora la ciudad del corazón del valle. Y que el que llegue aquí corre el riesgo de quedarse. De quedarse, sí señor. Y que Tuluá en esta administración está generando muchísimo desarrollo. Y realmente se ve el impulso de ciudad y a nivel de soluciones de vivienda y de terrenos. Y que Tuluá, pues, en cada vez de la administración municipal, está brindando soluciones a todos los cubanos. Y lo pueden decir ustedes con propiedad que están dentro de... De la administración. De la administración. Bueno, felicitaciones e invitamos a todos los televidentes de CERTV para que vengan y visiten el estante Infituluá. Que queda aquí, cerca a la oficina principal de la administración del Coliseo de Ferias, Manuel Victoria Rojas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.